Basta pasar la mano ante el escáner y hop, la puerta se abre. Bienvenidos al futuro. Esto no es ninguna película de ficción, sino una oficina en Bélgica. En New Fusion, empresa de marketing y tecnología, los trabajadores han aceptado voluntariamente colocarse un chip de identificación por radiofrecuencia en la mano. Vanson Nies, presidente y director general de la empresa, compró el kit por Internet y ocho de sus doce empleados se han implantado este pequeño chip. Nos lo instalamos nosotros mismos y lo controlamos todo, pero si algún día un gobierno lo introduce entre sus mercados o entre su gente, seguro que tendrá desventajas. Las llaves, las tarjetas de crédito y hasta el carnet de identidad están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y Dinamarca ya están probando microchips que se llevan implantados en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. La tecnología de nuestra mano, facturar el equipaje o pasar los controles policiales en los aeropuertos debe ser un proceso lento que obliga a perder quizá demasiado tiempo. Esto podría cambiar gracias a un microchip implantado, eso sí, en la muñeca de los pasajeros. Este informático que están viendo de la compañía que lo ha desarrollado ya lo tiene y ya ven lo fácil que es para ver para él superar esos controles en el aeropuerto de Estocolmo sin necesidad de presentar su pasaporte y sin esperar colas. Simplemente acercando al escáner la muñeca en la que lleva implantado el microchip que contiene toda su información, su identidad, su número de vuelo. Asegura que la implantación es sencilla, basta un pequeño corte para dejar depositado el dispositivo electrónico bajo la piel. El gran hermano en versión laboral belga, una empresa de marketing ha implantado a ocho de sus empleados un chip subcutáneo que permite abrir puertas o acceder a los ordenadores, entre otras cosas. Los asalariados han recibido de manera voluntaria el microprocesador que tiene el tamaño de un grano de arroz. La compañía asegura que desde el punto de vista de la privacidad cualquier teléfono inteligente resulta más indiscreto. También en Dinamarca las llaves, las tarjetas de crédito y de identificación podrían desaparecer, porque un laboratorio estadounidense ha comenzado a probar y distribuir los microchips que se implantan bajo la piel para diversas tareas. En el nuevo complejo de oficinas Epicenter de Estocolmo, los trabajadores pueden abrir las puertas o hacer fotocopias con un chip implantado en la mano. Formado por una antena y un microchip, este dispositivo no necesita baterías para funcionar. Adiós a las tarjetas de identificación y a los códigos, todo lo que el trabajador debe hacer para abrir, por ejemplo, una puerta, es pasar su mano por un sensor. El complejo Epicenter fue inaugurado hace apenas unas semanas, con el objetivo de albergar a empresas que se dediquen a la innovación. Este chip es del tamaño de un grano de arroz, mide unos 12 milímetros, incluye un código y se inyecta con una jeringa. Se trata de un medio de identificación que puede comunicar con otros objetos que se encuentren alrededor del usuario. Puedes abrir puertas, puedes imprimir de manera segura documentos y sobre todo con este chip puedes comunicar con tu teléfono móvil para enviar, por ejemplo, los contactos de personas con las que te has reunido. Ahora los beneficios de este chip son limitados, pero sus creadores aseguran que seguirán investigando qué otras posibilidades ofrece este dispositivo y qué otros productos y servicios podrán ser desarrollados. En el futuro, este chip podría permitir también a sus usuarios comprar comida en la cafetería de la empresa o chequear su estado de salud. Este chip podría ser utilizado en el futuro en todos aquellos servicios que hoy necesitan un código, una llave o una tarjeta. Creo que todos los pagos podrían realizarse de esta manera. En lo que respecta a la salud, una persona también podría contactar con su médico, podría enviarle la información de lo que ha comido y en qué estado se encuentra. Un suburbio al norte de Buenos Aires está experimentando con una iniciativa sin precedentes en el fútbol. El tema es el chip. Un novedoso sistema aplicado a los hinchas de fútbol. El microchip que ha sido imbedido bajo tu piel. Entrar a la cancha con un chip bajo la piel. Un chip dentro del cuerpo para poder empezar a la cancha. Un chip dentro del cuerpo para poder empezar a la acelapsar alец a los hinchas de fútbol. UnESTRICIZAD Deal Multográfico Un Rong vertex Un투 Un戰ero Unidad voice Unidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ampliar el tema está con nosotros María Rodríguez Avalde, ya lista en nuestra sala de redacción con más datos de esta curiosa acción que están realizando las personas. Hola María. ¿Cómo estás? ¿Qué elementos podrían contener estos microchips que ya la gente empieza a implantarse en la piel? Bueno, pues estamos hablando, como tú dices, de un microchip más o menos. Te voy a enseñar porque hemos buscado algo parecido y hablamos exactamente de este microchip que iría implantado, es decir, integrado en tu cuerpo debajo de la piel. Normalmente se pone por esta zona, es una cápsula de vidrio que vendría más o menos a ocupar algo como esto, incluso muchísimo menos, no deja de ser un circuito electrónico, es decir, funciona como una tarjeta inteligente. Y a través de este mecanismo tenemos acceso a un montón de servicios. Hablamos, por ejemplo, de que todos tus datos de identidad están dentro de esta cápsula, con lo cual ya te ahorras viajar, por ejemplo, con papel, ya te ahorras llevarte, por ejemplo, el pasaporte o tu DNI. Hablamos de poder transferir datos desde tu teléfono a esa tarjeta o viceversa. Hablamos de que este dispositivo, este microchip, pueda sustituir a tus llaves, es decir, puedes acceder al trabajo, a tu casa, incluso puedes encender tu coche a través de este mecanismo. También podrías tener acceso, por ejemplo, a espectáculos o comprar boletos o tickets con este dispositivo. También sustituiría a tu tarjeta bancaria. Y otra cosa muy importante, pues en caso de una emergencia, los sistemas sanitarios podrían acceder a tu historial médico a través también de esta tarjeta. Y como tú bien decías, no estamos hablando del futuro, esto es ya presente. Varios países ya han implantado en miles de ciudadanos este microchip, por ejemplo, en Estados Unidos. Es una empresa en Wisconsin. Sus empleados a través de este lector que está implementado, como decimos, en su cuerpo, en su piel. Ya pueden pagar, por ejemplo, los servicios del comedor o de la cafetería. En Australia también miles de ciudadanos ya lo tienen implantado. Hablamos de 4.000 personas en Suecia que lo tienen integrado desde el año 2015. Por ejemplo, hay una empresa estatal ferroviaria que ya tiene este servicio y los usuarios pueden, por ejemplo, pagar sus tickets de viaje a través de este dispositivo. O, por ejemplo, entre 2.000 y 3.500 personas también en Alemania que se han aventurado a integrar este nuevo sistema dentro de sus propios cuerpos. Bueno, pues no es magia. Al parecer ya solo con pasar la mano podremos realizar transacciones, abrir mecanismos para abrir las puertas, por ejemplo, que dependen de tarjetas. Pero también mencionábamos esas desventajas que acarrea utilizar este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son algunas de ellas, María? Pues mira, aquí mismo lo tenemos porque estamos hablando de que finalmente es un dispositivo electrónico. Dentro de esa pequeña cápsula está volcada muchísima información tuya. Entonces tenemos, por ejemplo, cuál es tu privacidad a partir de ese momento, el biohacking, hasta qué punto. Incluso hay asociaciones de libertades civiles hablando de la intrusión de tu propia compañía o empresa. Porque si tú puedes acceder a la empresa a través de este dispositivo, pues todos los datos, ellos tienen acceso a los mismos. Con lo cual ahí ya tenemos hasta qué punto tú dejas de tener en tu poder tu privacidad si otras personas pueden acceder a todo este historial de datos. También incluso hay usuarios, esto es muy curioso, que dicen que ahora ya tienen la peor memoria del mundo. Es lógico, si tú tienes toda esa información volcada en este dispositivo, tú no estás ejercitando esa parte de tu cerebro, ¿no? Es lo mismo que cuando empezaron los teléfonos móviles. Bueno, pues hoy por hoy, ¿quién tiene memorizados números de teléfono? Bueno, yo creo que casi nadie, ¿no? Y hablamos también de los riesgos en la salud. No deja de ser un cuerpo extraño dentro de tu piel. El, evidentemente, tu cuerpo lo puede rechazar a través de infecciones. Si tienes una infección, no puedes apagar este sistema fácilmente. Y evidentemente vas a tener que ir a un centro hospitalario para que te lo extraigan. Incluso hay casos, o se ha hablado, de que ciertos animales que tenían implantado este dispositivo han tenido finalmente cáncer. No sabemos si está directamente relacionado o no. Bueno, son algunos de los riesgos también para tu salud. Evidentemente, pero al final la polémica versa de que estamos dando un paso más a la sustitución del ser humano por la máquina. Ya hay muchos casos, sobre todo en países meramente tecnológicos, como por ejemplo China, donde evidentemente en las fábricas las máquinas se han sustituido a la mano de obra. Hablamos también, por ejemplo, de profesores virtuales, de médicos también virtuales. Buzos incluso. Y uno de los casos más sonados, ya te lo advierto, Fernando, porque en las últimas horas hemos visto como una empresa china ha elaborado un presentador de noticias. Así es, lo vimos. Artificial, lo hemos visto, y la verdad, como se dice mi país, da el pego, así que no sé si tendremos las horas contadas. Bueno, pues ese es el eterno debate. La tecnología sigue avanzando. ¿A qué costo, no? Tenemos también algunas desventajas de este método que tú nos comentas. Quizás en el futuro presenten robots. Vamos a ver a dónde llegamos. Gracias, María, por esa información. Seguimos con más. Libia, evangélicos, se suman al pedido de anulación del nuevo Código Penal. De rodillas, en el centro político del país, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, también está la Asamblea Legislativa, están orando porque Dios ilumine al presidente Evo Morales y a otras autoridades del gobierno. La nueva ley contiene un artículo en el que se establece sanción con prisión al reclutamiento de personas para su participación en organizaciones religiosas o de culto. Vamos inmediatamente con el desarrollo de esta información, con las imágenes también junto a Paola Cuentas. Paola, adelante. Buen día, amigos. TNTN 24, un artículo más observado de este nuevo Código del Sistema Penal. El artículo 88 hace referencia a la trata de personas y establece sanción de 7 a 12 años de cárcel al reclutamiento de personas, dice, para su participación en conflictos armados u organizaciones religiosas o de culto. Es este último aspecto que ha generado la preocupación de organizaciones religiosas, precisamente, y en este caso, evangélicos que se dieron cita en el centro político del país para presentar su demanda de anulación del Código Penal de una forma muy particular. Veamos. La misericordia de nosotros, señor, de nuestra patria boliviana, que pedimos en el nombre de Dios. Da, señor, sabiduría, inteligencia, señor, a nuestro presidente, a los que están, señor, en evidencia, a los diputados, a los senadores. Oramos por ellos, señor. No, 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 no. Y así, más sectores se suman a la protesta contra esta norma. Aún no se conocen las acciones legales y constitucionales que anunció el presidente Evo Morales para garantizar la atención médica a los ciudadanos bolivianos. Además, las huelgas de hambre se incrementan, no solamente de médicos, también parlamentarios ingresan en esta medida de presión. Con la información, retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Gracias, Pablo. Un buen día para ti. Bueno, el futuro llegó ya para los empleados de una empresa en Wisconsin, a quienes les ofrecieron implantarles chips bajo la piel para que puedan realizar varias tareas básicas sin necesidad de usar tarjetas magnéticas dentro de la compañía. Aquí está Ricardo del Villar para contarnos todo al respecto. Maris, muy impresionante. El implante es, le voy a pedir a la cámara a ver si se puede, es del tamaño de esto, de un granito de arroz. Este no se ve. Y va, míralo, ahí está. Y luego va y lo ponen exactamente entre el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí estaría. Es de este tamaño. Así quedaría. Bueno, ya, se cayó el granito de arroz. Va entre esos dedos. Este implante permite a los empleados acceso a todo el edificio, entrar a su computador, incluso pagar por comida dentro de las instalaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Three Square Market es la primera empresa en los Estados Unidos que ofrece este dispositivo que permite abrir puertas, iniciar computadoras y pagar por productos con un simple movimiento de mano, utilizando tecnología similar a la que utilizan los teléfonos inteligentes. 50 de sus empleados han accedido de manera voluntaria a que les implanten un chip bajo la piel. Este es el futuro. Lo que voy a hacer es pagar con mi mano porque el chip está conectado a mi tarjeta de crédito. La pregunta a Todd fue si los empleados se sentirían vigilados todo el tiempo. Hay que recordar que para que un GPS funcione necesita una fuente de energía. Los celulares tienen baterías, así que pueden utilizarlo. Este es un chip pasivo que no tiene fuentes de energía. El chip es del tamaño de un grano de arroz inyectado por medio de una aguja, algo que nuestro colega Kiri Simmons de NBC experimentó hace dos años en Suiza y le dolió. Para Albert Quirantes, abogado laboral, la implementación del chip puede ser algo controversial. En este momento es voluntario el proceso, pero así es como empieza y va progresando y eventualmente puede llegar al momento donde la compañía quiera forzar a los empleados a hacerlo. Ahí habría una demanda colectiva probablemente. El problema es que las leyes laborales varían de estado a estado. Por lo pronto, algunos empleados de la misma empresa no piensan participar en este experimento. No he visto suficientes estudios sobre los efectos a largo plazo y me atemoriza un poco. Sigue siendo un objeto externo dentro de mi cuerpo. Temas de salud no son los únicos que preocupan a los expertos. ¿Qué tan segura es la información almacenada en el chip? ¿Qué pasa cuando un empleado se va de la empresa? ¿Quién es el dueño del chip? ¿Y si son fáciles de remover? Es básicamente una forma conveniente de hacer pagos, encender tu auto, acceder a las instalaciones, iniciar tu computadora sin necesidad de traer tarjetas. Imagínate si eso se adopta por todas las compañías mientras pasan los años y tú vas teniendo varias compañías, terminas con cinco chips en la mano. Y sobre todo lo que más me preocupa, yo la fatalista rápido, pensando si esto te da acceso a tus cuentas financieras, van a llegar los pillos que te van a cortar la mano y se van a llevar el chip. Imagínate tú. O llegan y te succionan de alguna manera. No tengo idea. Bueno, y los empleados lo hicieron de manera voluntaria. Esto sí, lo hicieron de manera voluntaria y es la primera empresa en los Estados Unidos que lo hace. Aquí y lo interesante es, ¿qué pasa en el futuro, Marín? Tú como padre, tú eres madre de familia, yo soy padre de familia. A nuestros hijos que el día de mañana les ponemos un chip para saber y localizarnos para nuestra tranquilidad, pero estamos violando sus derechos, su intimidad. Bueno, cuando son chiquitos no importa que se le violen los derechos, porque uno tiene que estar encima de ellos. Esa es mi filosofía. Pero es lo que tú dices, o sea, uno le pone un chip a una persona y ahora son pasivos, pero en el futuro pueden no serlo. Y pueden ser activos. Claro que sí. Exactamente. Están muy interesantes. ¿Tú te lo pondrías? No. Ni yo. No, a menos que dejen de pagarme. Mentira. Gracias. Eso es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Que nos vayan haciendo esas ideas. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo, Lisette Portillo, asesinada. Y una empresa de tecnología en Estados Unidos se está preparando para implantar microchips a sus empleados. Aunque la idea es facilitarles su desempeño en el uso de las herramientas de trabajo en la oficina, el tema está causando controversia. Como si se tratara de una película de ficción, ya no será necesario usar claves o tarjetas de identificación para ingresar a un edificio, o por lo menos no al de la empresa de tecnología Three Square Market, en Wisconsin, que planea implantar microchips a sus empleados. Yo no me dejaría que me pusieran un chip. O sea, ya con las cámaras, ya saben lo que están haciendo las personas. Es tan pequeño como un grano de arroz. Se implanta en la mano y hace que la información contenida en el chip le permita a su portador desde acceder a diferentes espacios de la empresa, usar equipos como la fotocopiadora, el computador y el teléfono, hasta usar la máquina dispensadora de snacks. Tiene número de serie que se asigna a la tarjeta de crédito de la persona. Este microchip utiliza la misma tecnología de las tarjetas de crédito sin contacto y de los pagos que se hacen a través del teléfono celular. Para algunos es demasiada intromisión a la privacidad. Es una buena herramienta para el empleador, pero para el empleado quizás sea bastante intrusivo y sea bastante molesto tener algo implantado en la mano o algo de eso. El primero de agosto la empresa hará una fiesta en la que los voluntarios recibirán el implante del microchip. 50 de ellos ya están listos para sumarse a esta práctica que ya es usada en Europa. Este es apenas uno de los comerciales creado en los Estados Unidos para que la gente empiece a aceptar la idea de implantar el chip, la marca de la bestia, como si fuera algo ventajoso para sus vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras la noticia de que en Canadá un científico lograra clonar el microchip surge el escándalo, la polémica y las preguntas. ¿Ese chip podría falsificarse? ¿Entonces también alguien podría acceder a ese CEN y robar información? ¿De qué probabilidades hay de que se clone un chip? Prácticamente nulas, ¿sí? Son códigos completamente irrepetibles e inalterables. La idea de portar información crece y es más. Este pequeño aparato puede permitir la localización de personas vía satélite. En un lugar del país, en un punto no identificable, usted puede tener acceso a un sistema de seguridad en tan solo este microchip. Pueden poner toda la información de usted encriptada, no revelada, para que lo puedan localizar. Basta una llamada de alerta. Hoy, la implantación de este chip resurge. Prometen su clonación y funcionamiento con costo de hasta 4 mil dólares. Es una cuota anual de 2 mil dólares. El chip no se remueva. El chip se queda encapsulado dentro de lo que viene siendo el cuerpo, dentro del tejido adipozo de la persona. ¿Cómo funciona? Este dispositivo funciona, vamos a ejemplificarlo. Tenemos una situación de riesgo, en la cual, presionando por medio de un dispositivo externo, se manda una señal de alerta a un centro de monitoreo, en los cuales, en 3 segundos, llega esa señal de alerta. Inmediatamente se abren canales de audio. Sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de esa emergencia, así como también tenemos lo que viene siendo la localización puntual de esa persona, a detalle de calle, en el cual tenemos velocidad y dirección en la cual se está moviendo ese usuario. Sin embargo, el producto aún no está acreditado por las autoridades, pues carece del aval de la Food and Drug Administration, la FDA, de Estados Unidos, y un problema más. El 3 de febrero de este 2009, en Cancún, Quintana Roo, ejecutan a un militar general de brigada, Mauro Enrique Tello Quiñones. Su cuerpo aparece torturado, huesos de brazos y manos rotos. El asunto es que versiones extraoficiales apuntan que el hoyo exiso portaba un chip localizador que le fue arrancado del brazo. Versión que aún no es confirmada ni desmentida por la PGR. Así las cosas. Sin duda un avance. ¿Tecnología en tiempos de miedo? Hania Nobel. Proyecto 40. Imagine coming to a store, and your wallet is already there. You pick up your things, approach to the checkout, give a meaningful nod, and that's it. Imagine you are late to your plane. There is a huge queue, but you instantly check in while running to the border control. Imagine you drive to the petrol station. You casually fuel your tank, and your payment is done simultaneously. You just had to click OK. Imagine the shop where all those magic things came to life. People coming with friends just to show it off. Well, this is not a fiction anymore. They all got a Unicle account. And now, wherever they go, I recognize them. Processing takes under a second. They sign in as soon as I see them. All they had to do was click OK. Hi, I'm your new friend, Unicle. Let us dance among the stars. Let us dance among the stars. Let us cover names on us. Seeing that we hold the key, We are electricity. We are more than meets the eye. So much more than meets reality The head is closest to the sky The mind, the cheapest way to fly Oh, dreams, thoughts, ideas, can't you see? We are electricity We are more than meets the eye So much more than meets the eye We are more than meets the eye We are more than meets the eye So much more than meets the eye We are more than meets the eye So much more than meets the eye We are more than meets the eye And my heart Let me ask the eye Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les deje una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos ya escucharon hablar de esa profecía, y para la mayoría, la marca de la bestia del fin de los tiempos se trata de algo distante. Pero la inteligencia humana, el avance tecnológico y la ciencia, ya revelan señales de que este tiempo está mucho más cerca de lo que somos. En los últimos años, gastaron mucho en estudios para la creación de un microchip, la marca, el verde, del tamaño de un grano de arroz que define la identidad del hombre, y que puede ser implantada según los científicos en la piel y en las manos. Lo que parecía imposible, ya se volvió ley. Recientemente, una noticia divulgada en internet, decía que en los Estados Unidos, fue aprobado por Barack Obama, un proyecto de ley para la implantación obligatoria del microchip en ciudadanos americanos, como parte de una reforma sanitaria. Los chips serían implantados en las manos para que, sólo así, las personas pudiesen tener acceso a los servicios públicos de su nombre. Pero la noticia más reciente que generó polémica en internet, fue la implantación del microchip en Europa. Hay relatos de que los recién nacidos reciben la marca. En algunas ciudades europeas, para tener el derecho a algunos tratamientos de salud, control de vacunas, entre otras necesidades infantiles. En Brasil, el avance del microchip no para. Está también en los automóviles, en algunas ciudades, con un sistema que monitoriza el registro de los coches. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. Y el conocimiento aumentará. La era del chip ya es una realidad. Es necesario que la humanidad esté alerta. Las señales son nuevas. Será de verdad el fin de los tiempos. Está llegando el tiempo de la vida. Un misterio está de verdad. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuestra generación, la que vea materializarse estas señales del fin, no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Qué falta por cumplirse entonces? Pues bien, una de las últimas señales del fin mismo será la instauración de un gobierno de alcance mundial, encabezado por un dictador sobrehumano. El Anticristo. El Anticristo. El Anticristo. Al que la Biblia llama también el hijo de perdición. Y la bestia. Al igual que Hitler, uno de los prototipos históricos del Anticristo, este personaje tendrá una elocuencia y magnetismo extraordinarios. Y según la Biblia, una boca que hablará grandes cosas. El Anticristo llegará al poder en medio de una euforia generalizada por haber salvado temporalmente al mundo de sus profundas crisis económicas, militares y políticas. Mediante un plan magistral para forjar durante siete años la paz y la estabilidad económica y otorgar plena libertad de culto. Este personaje bien podría surgir del actual caos que reina en la antigua Unión Soviética. El profeta Ezequiel hace referencia a él como el rey de Magón, nombre de una región habitada por pueblos que los estudiosos de la Biblia coinciden en ubicar al norte de Israel. Muchos la identifican como el territorio que corresponde actualmente a Rusia. Varias potencias europeas constituirán su plataforma de poder. La Biblia dice que los dirigentes de éstas entregarán su poder y autoridad a la bestia. La Biblia nos da ciertos indicios acerca de sus rasgos principales. El profeta Daniel escribió que el Anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Eso podría implicar que sea célibe o si no homosexual. Daniel también nos dice que tendrá un rostro altivo, es decir, una expresión altanera y que será más grande que sus compañeros, en el sentido de más soberbio y de aspecto arrogante. En varios pasajes bíblicos se menciona el acuerdo o pacto de paz de siete años concebido por el Anticristo, el cual podría haberse ya efectuado en secreto. El histórico acuerdo de paz que firmaron Israel y la OLP el 13 de septiembre de 1993 en la Casa Blanca, hace patente que los acontecimientos de Oriente Medio van definitivamente encaminados en ese rumbo. Es probable que en última instancia el pacto determine la internacionalización de Jerusalén. Así el judaísmo, el islamismo y el cristianismo tendrán igualdad de derechos en torno a la ciudad santa. Las escrituras nos indican que se permitirá a los judíos reconstruir su templo en el monte Moria, donde reanudarán su antiguo rito de sacrificios de animales. Según las profecías, además de un maestro en los entretelones de la política, el Anticristo será también un brillante estratega militar. Daniel describe varias guerras que este dictador Libra durante los siete años ostentará el poder. Hay indicios de que chocará con Estados Unidos e Israel, países que se le opondrán en la segunda mitad de su régimen. Por algún tiempo la mayor parte del mundo considerará al Anticristo un estadista estupendo, dado que en apariencia resolverá muchos de los conflictos existentes. Pero a los tres años y medio de su llegada al poder violará sorpresivamente el acuerdo e invadirá a Israel desde el norte. En ese momento convierte a Jerusalén en capital de su imperio internacional y prohíbe todas las religiones, a excepción del culto a su propia persona y figura. La Biblia dice que el Anticristo se sentará en el templo judío, proclamará ser Dios y exigirá que se le adore como tal. Entonces impone su nefasto sistema de crédito internacional, conocido por el número 666. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y su número es 666. 666, la marca de la bestia. Casi todo el mundo ha oído hablar de esta profecía, según la cual en los postreros días nadie podrá comprar ni vender, a menos que lleve la marca del diablo. Nuestra generación es la primera de la historia tecnológicamente capaz de llevar a efecto esta visión profética de una economía no basada en el papel moneda. Cada artículo que se expende en este supermercado lleva impreso su propio código de barras. Es curioso que este sistema de codificación de mercancía tenga tres barras no numeradas ligeramente más largas que las demás. Una al extremo izquierdo, otra en el centro y la última al extremo derecho. En contraste, las otras barras tienen asignado un número, pero analicemos esta línea en particular. Veremos que corresponde al número 6 y que es exactamente igual a las tres líneas no numeradas, a las cuales por deducción también les tocaría el número 6. Esto en esencia quiere decir que todo artículo estampado con el código de barras ya lleva impreso el 666. Este método de codificación no es más que un precursor de otras técnicas más avanzadas que se vienen desarrollando y que nos conducen vertiginosamente hacia una economía global automatizada, descrita en el capítulo 13 del Apocalipsis. En este supermercado se aceptan tres modalidades de pago. Puedo cancelar con dinero en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito. Otra cosa que se promueve mucho hoy en día es la tarjeta de crédito automático. Cuando presento en caja esta tarjeta, la empleada la pasa por un explorador electrónico interconectado a mi banco. En cuestión de segundos el importe se deduce de mi cuenta y se acredita a la de la tienda. La tarjeta de crédito automático ya se ha introducido en muchos países y tiene buena acogida entre comerciantes, bancos y consumidores. También existen las tarjetas inteligentes o de cajero automático que tienen instalado un microchip. Muchos habremos oído hablar de estos prodigiosos dispositivos electrónicos que no solo permiten acceso a cuentas bancarias, sino que además contienen nuestra identificación, historia clínica, carnet de conducir, fotografías, datos requeridos por la asistencia social y toda suerte de información. Estas tarjetas se encuentran ya en etapa experimental en varios países. A la luz de todo esto, no hay que ser mago para adivinar que el dinero en efectivo tiene los días contados. Es que hay razones poderosas por las que conviene que desaparezca. Los pagos en metálico hacen posibles los negocios turbios de los narcotraficantes, quienes muchas veces llenan maletas enteras en una sola transacción. No habiendo papel moneda, cesaría por completo la venta ilegal de estupefacientes. Es más, se eliminaría buena parte de las actividades delictivas, desde un simple robo hasta el terrorismo. Además, sería una suerte de panacea para muchos de los gravísimos males económicos y sociales que aquejan al mundo. No es de extrañar entonces que muchos gobiernos propugnen con inusitado entusiasmo el establecimiento de una sociedad sin dinero. Pero antes de suprimir el efectivo, los cheques y las tarjetas de crédito, gracias, es imperativo desarrollar un sistema de identificación a prueba de error que garantice que quien presente una tarjeta para realizar una transacción sea el titular de la misma. Ya se han perfeccionado varios sistemas de filiación muy seguros, como este lector de huellas digitales. El único problema que presentan estos aparatos es su alto costo. Para organizar una sociedad en la que ya no se use dinero, tendría que haber uno de estos artefactos en cada pequeña tienda y comercio. Como decíamos, cada una de estas terminales de identificación cuesta miles y miles de dólares. En cambio, los microcircuitos que contienen las tarjetas electrónicas de plástico no valen sino unos cuantos dólares. Ahora bien, supongamos que en lugar de instalar el chip en la tarjeta, se le implanta a su dueño debajo de la piel. Una vez implantado, el chip puede ser leído por un escáner muy económico parecido al del supermercado. De aplicarse esta técnica, usted mismo suplantaría la tarjeta electrónica, con lo que se ahorraría el costoso proceso de determinar que el portador de la misma es, en efecto, su titular. El Ministerio de Salud de los Estados Unidos afirma que en Washington y otras ciudades ya se está ensayando a gran escala el plan de identificación MicroDot. Una micropastilla del tamaño de la cabeza de un alfiler que cuesta menos de 25 centavos de dólar se inyecta 5 o 6 milímetros debajo de la piel. Esta se activa con un escáner portátil y facilita la plena identificación de la persona que la lleva implantada. Como se ve, el camino ya se está allanando para la introducción de la marca de la bestia. Tanto la tecnología como la plena aceptación de esta por parte del público se están plasmando. Casi todos los días oímos hablar del nuevo orden internacional o de la aldea global. Paulatinamente la opinión pública va interiorizando estos conceptos. Mientras tanto, el mundo va rumbo a un sistema económico y político internacionalista desprovisto de dinero en efectivo. Una sociedad controlada por un banco de datos electrónico que cubre todo el orbe, rastrea a cada hombre, mujer y niño y registra dónde cruza fronteras y cuándo compra o vende algo. Es decir, una sociedad igual a la presagiada en el capítulo 13 del Apocalipsis hace casi dos mil años. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este castigo puede parecer muy severo por el solo hecho de aceptar una marca que permita la compra de víveres. Sin embargo, esta profecía indica que hacerse colocar la marca de la bestia no es una decisión meramente económica, sino que equivale a aceptar y rendir culto al anticristo, un hombre poseído por Satanás y supone una declaración de lealtad a su régimen mundialista anti-Dios. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen aplace e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es posible que esta imagen de la bestia, calificada también de abominación desoladora según las profecías bíblicas, sea una suerte de supercomputador de alta tecnología capaz de realizar funciones increíbles. El mismo estaría conectado a la red de telecomunicaciones del nuevo orden internacional. La Escritura predice que hablará y que hará matar a todo el que no la adore. Jesús dijo que cuando viéramos esa imagen emplazada en el lugar santo, comenzaría un periodo de gran tribulación, el más pavoroso de la historia. Buena parte del Apocalipsis describe con detalles aterradores las bestilencias, plagas y monstruos que Dios desatará para atribular a las fuerzas del Anticristo empeñadas en acabar con todos los que se nieguen a aceptar la marca de la bestia. La Biblia describe con asombrosa precisión cuánto durará este periodo de gran tribulación. Lo expresa en años, meses y días. Tres años y medio, cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días. Eso significa que a partir del día en que el Anticristo quebrante el acuerdo de paz y erija su imagen en Jerusalén, comenzará la cuenta regresiva hasta la segunda venida de Jesucristo y sabremos exactamente cuántos días faltan. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo como poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La tribulación y el terror que desatará el Anticristo en la hora más oscura de la historia acabarán bruscamente con la más gloriosa alborada cuando Jesucristo mismo regrese para recoger y llevarse a sus hijos. Fulgurantes luces, trompetas, truenos, terremotos y colosares lluvias de meteoros anunciarán este acontecimiento culminante de la historia. Los hijos de Dios de todas las épocas resucitarán con cuerpos gloriosos sobrenaturales. Súbitamente se levantarán de sus tumbas y ascenderán para encontrarse con Jesús en el aire. Imagínate el mundo en caos donde tú no puedes comprar las necesidades como comida, agua y gasolina. Un mundo que te quite todos tus derechos de libertad. Al menos que te estés de acuerdo de ponerte una marca en tu frente o en tu mano derecha. Una marca que representa una licencia o permiso para vivir en la civilización final. Quizás tú has escuchado hablar de la marca CCC. La Biblia nos dice que en los tiempos finales todo el mundo tiene que recibir una marca. Pero si tú no la recibes tú no puedes ni comprar ni vender. Y lo peor de todo es que en la última instancia serás asesinado. Y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el versículo 15 dice Los que no adoren la imagen de la bestia deben ser matados. La Biblia es clara. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Gracias. 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 Gracias.